Me ha sorprendido mucho aquí la gente en plan cuando lo conoces la primera vez pues están un poco más cerrados pero luego los de Euskadi cuando lo cuando sepas cómo están y cómo estás tú con ellos pues abren y abren esas como la familia y es que me gusta mucho pero les gusta cuando la gente quieren saber cuál es la persona antes de estar amigos que es muy importante también yo creo y como que observamos primero y luego ya la confianza es es muy interesante pero los cuadrillas aquí son muy interesantes porque esta es cuadrilla para toda la vida es la misma cuadrilla en australia es como tienes cuadrilla de universidad de colegio es es una cultura diferente que tenemos en australia de aquí g tan 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 4 2 ¡Suscríbete al canal!